A mí me dijeron que mi bono lo habían cobrado, lo que yo no sé quién cobró cuando me pasé de la... A ver, a ver, este... Hola, Marta, ¿qué tal? El bono de reconocimiento es el dinero que le tienen que dar a los trabajadores que se pasaron a la AFP. Yo en el 2001 me fui a la AFP porque ganaba 3.000, 4.000, 5.000 soles. No me convenía estar en la ONP y me pasé. Pero sin embargo aporté a la ONP. O sea, me descontaron en la ONP. Cinco años, diez años. Entonces la ley lo que está diciendo es que esa plata se la van a tirar el gobierno. No va a pasar a la AFP. Eso es un robo, pues. Y eso hay que reclamar, ¿no? Si a ti te han descontado tu plata y era para tu pensión, tienen que pasártela vía bono de reconocimiento. Ojo, el bono de reconocimiento se cobra a los 65 años cuando te jubilas o cuando sacas tu plata en la AFP. Es mundo del Fonavi. Sí, mañana vamos a hablar fuerte de lo del Fonavi. Y ahora están saliendo nuevamente estos farsantes, estos tipos que salen a mentir diciendo ya en julio, en agosto va a salir la lista número 2 de reintegro. No crean nada de eso. Lo único que tenemos que creer es cuando para Fonavi salga en la página web oficial del Fonavi y salga en el diario oficial del peruano o presenten estos opinantes, estos estafadores que salen a declarar a la prensa y que parte de la prensa les escucha y lo transmite. Que presenten el acta donde han acordado pagar en agosto firmado por los siete miembros. Oye, amigo periodista, ¿qué te cuesta decirle al que te está prometiendo u ofreciendo? ¿Qué te cuesta decirle? Oiga, señor, usted dice que en agosto van a pagar el reintegro 2, ¿no? Muy bien, entrégueme por favor el acta. O sea, quiero ver el acta donde esté firmada por los siete miembros y se han puesto de acuerdo para pagar. No se lo van a mostrar porque no existe. Salen a huevear, salen a engañar, salen a bluffear y eso de ahí no es bueno. ¿Saben por qué no es bueno? Porque no se lo están diciendo a un joven de 40 o 50 años que, digamos, está con todo el esplendor de su vida. Les lo dicen a personas de 70, 80 años que ya estamos jugando los descuentos y que nuestra opción de esperanza es mucho más grande cuando vemos este tipo de noticias. No crean en todo eso. Flama 19, hola, ¿cómo estás? Espero que bien. Sí, ¿cómo no, Flama? Muchas gracias por llamar. Bueno, queridos amigos, quería transmitir este en vivo desde YouTube, comentarles que mañana voy a estar también a las 9 de la noche, mañana lunes en directo, 9 de la noche por aquí, por nuestro canal de YouTube, transmitiendo paralelamente. Bustamante te defiende desde Vez TV, Vez Cable, desde el grupo Bustamante te defiende con todo cariño para ustedes. Y por supuesto, no solamente leemos las preguntas que ustedes nos hacen, nos pueden llamar a nuestro teléfono 955-429-397. Atendemos la llamada al aire, sin filtro. Yo recibo la llamada telefónica, la pongo al pechero que es el micrófono que me dan y salen ustedes al aire con toda libertad para poder atenderlos. Mi nombre es Gabriel Bustamante Sánchez y me despido hasta cualquier momento. Muy buenas tardes y gracias por estar ahí.